Hoy, en la Plaza de la Constitución, el Gobierno de Guatemala, representado por el Presidente de la República, Jimmy Morales, y el Vicepresidente, Jafet Cabrera, celebró el Día de la Bandera, junto a estudiantes de diversos establecimientos educativos públicos y privados, a quienes llamó a construir una patria digna. Así, durante su intervención, Morales remarcó la invitación a construir la patria digna que todos anhelamos, y se congratuló con los estudiantes de diversos centros educativos que asistieron a la conmemoración. El ambiente festivo en el Parque Central inició con un escuadrón de caballeros cadetes de la Escuela Politécnica, que marchó desde el interior del Palacio Nacional de la Cultura llevando en brazos la bandera que luego fue izada. Al término de la actividad, el binomio presidencial entregó el símbolo patrio a estudiantes de nivel primario, secundario y diversificado de cuatro establecimientos, entre públicos y privados. Allí estuvieron presentes otros miembros del Gabinete de Gobierno, entre ellos la canciller Sandra Jovel y el ministro de Gobernación Enrique Dejenhard. Para Deseate me informó Noe Pérez.